Con respecto al alto al fuego logrado en Líbano, muchos han hecho llegar sus opiniones de beneplácito, como no podía ser de otra manera, y en este caso ha sido el propio gobierno del Japón. Y Japón le ha dado la bienvenida a este acuerdo de alto al fuego entre, recordamos, Israel y el partido de Dios, Jezuelah. Y apoya firmemente, estamos hablando del gobierno nipón, y apoya firmemente los esfuerzos realizados por los Estados Unidos y Francia para mediar en este acuerdo. Instamos, es una de las partes que dijo Japón, de manera oficial lo dijo el portavoz, instamos firmemente a todas las partes a que implementen plenamente el acuerdo de alto al fuego y tomen todas las medidas necesarias para comprometerse con la estabilidad de la región. Dato no menor, estabilidad de la región. Una cosa está bien, tener el alto al fuego, pero lo consiguiente o lo siguiente tendría que ser tener paz para poder tener una estabilidad en la región, y por lo tanto crecimiento económico, bienestar para la población y no estar continuamente enterrando a personas. Israel retirará gradualmente sus fuerzas durante 60 días, mientras el ejército del Líbano toma el control del territorio cerca de su frontera con Israel, para garantizar que Hezbollah no reconstruya su infraestructura allí. Esto lo dijo el presidente estadounidense Joe Biden desde la Casa Blanca, poco después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara el acuerdo. Lo importante también, y no es un dato menor, es que el ejército libanés sea más fuerte, militarmente hablando, que el propio Partido de Dios. A eso es lo que hay que tratar de lograr, que el Líbano deje de ser un Estado fallido, tenga fuerzas armadas fuertes y que también pueda servir para mantener su integridad. Esto va para largo, porque ya viene de largo.